Para bailar la bamba Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba y arriba, allá arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el albañil Porque yo me acompaño, porque yo me acompaño con mi violín Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero ¡Soy capitán, soy capitán, soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán, soy capitán! ¡Soy capitán, soy capitán! ¡Soy capitán, soy capitán, soy capitán!